Mi nombre es Paola Cruz Casias, soy licencia de enfermera obstetriz de todo el municipio de Tupizo. Mi nombre es Estésu Plata Cerezo, trabajo actualmente aquí en el Centro de Salud Choret. Actualmente estoy con el cargo responsable del programa de salud sexual y productiva. Tengo ocho años trabajando aquí en el municipio. Es distinta una atención que hace un médico y es diferente la atención que nosotros hacemos. Entramos en conexión con la mamá y ir a hacerle la visita o cada mes que viene, ¿Cómo ha estado el señor? ¿Ha estado bien? ¿Se mueve el bebé? Sí, se mueve. Estar ahí en la sala de partes, es la primera emoción como una mamá recibe a su bebé. Entonces es una casera muy especial y muy bonita. Hay momentos que me venían dolores que a veces uno no entiende o cree que está mal algo y uno se asusta. Y gracias a Dios la licenciada Esther me dijo que ella podía visitarme. Entonces sí he tenido días difíciles de mi embarazo como también días bueno. Yo voy a hacerle la visita pues a ver porque es un complicado de alto riesgo estétrico nuestro embarazo y estábamos esperando ya que, ya comprando la ropita también, ¿no? Entonces de ahí me dijo, ponemos, póngame un nombre, entonces ¿qué nombre puede ser? Así. Y nos salió Aitana. Establecer nuestra relación cordial, así yo tengo confianza en el paciente y el paciente tiene confianza en mí. Entonces de esa manera empezamos a trabajar, ¿no? Tratar como si fuera que le conoces al paciente, como si fuera un familiar en sí. He ido a muchos confectorios, incluyendo privadas, pero nadie ha tenido la empatía que ha tenido ella por mí. Muchísimo lastimo, no solo yo, toda mi familia lastima a ella. Gracias a ella vivía que estoy sana. Nosotros manejamos cinco componentes. Uno es atención integral a la mujer, dos es anticoncepción y planificación familiar. Hacemos lo que es la inserción del implante, del DIU y en sí todos los métodos anticonceptivos. Revención del cáncer cervicuterino. Realizamos la prevención con el toma de Papá Nicolau. Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna. Formamos en cada municipio, conformamos un comité de mortalidad materna. El último componente es la violencia sexual. Abarcamos los diferentes tipos de violencia. Nosotros estamos formadas con competencias específicas para atender a la mujer embarazada. Mujeres en edad fértil, adolescentes. Bueno, hemos llegado a trabajar en cada municipio. El primer obstáculo que hemos tenido como enfermeras obstetricas ha habido celo profesional, ¿no? Por parte de las enfermeras, también de los médicos. No tenían los personales, colegas, el conocimiento de nuestra carrera. Como le digo, al principio era muy difícil, pero ahora ya nos hemos establecido. Nosotros no estamos haciendo competencias ni con los médicos, ni con las enfermeras generales. Hemos ido luchando, peleando, ¿no? Mostrando el trabajo, la diferencia que hacíamos el trabajo con el otro personal de salud. Es decir, la gente, los mismos colegas que trabajan en los hospitales, nos van conociendo qué tipo de profesionales somos. Es importante, ¿no? Este trabajo que se realiza. Que hoy en día la enfermera llegue a la comunidad. Que la enfermera llegue hasta buscar al paciente, ¿no? Lo que antes no sucedía. Como obstetricas que estamos en Potosí, en La Paz, están en Tarija, en Sucre, en Santa Cruz, cada enfermera obstetriz va a cada zincón de cada municipio. Ya se identifican estas señoras de alto riesgo. ¿Por qué? Porque vive sola, porque tiene bajas condiciones o vive lejos del centro de salud. Entonces nosotros tratamos por lo menos una vez al mes salir, hacerle una visita para ver cómo está yendo su embarazo. Hay que dárselo un modo, brindar un trato amable y uno mismo se gana la confianza y uno va ganando más paciente. Un profesional no solo tiene que ser profesional, también tiene que ser humano. El alto acoge a diferentes provincias, como sabemos, ¿no? Entonces sí vienen mamás que inclusive no hablan el castellano, pero lo que tenemos la fortaleza es que nosotros hablamos a Imara, entonces nos podemos comunicar de manera muy fácil. Si habla quechua, entra en quechua, ¿no? Más o menos. Señora, le voy a explicar estos métodos anticonceptivos, que actualmente es beneficio. Sus ventajas, desventajas. Yo digo, si yo hubiera sido así más changuito, hubiera querido que alguien me hable así, así de par en par, digamos, a la altura del adolescente. Venían las enfermeras, los médicos, pero así, digamos, que te da, digamos, esa confianza de hablar así, sin pelos en la lengua. Eso no había. Mi persona ha ido trabajando lo que es con el BID durante dos gestiones como consultora en línea. Tengo ITEM actualmente. Hemos tenido bastante tiempo a la licenciada Paola Cruz, que ha ido en un principio como consultora, ¿no es cierto?, con el financiamiento del BID. Como municipio ha sido una fortaleza que hoy la tengamos con un ITEM. Posterior a eso, hemos sido fortalecidos con dos recursos humanos que son consultoras, similar a lo que inició con la licenciada. Es importante que se pueda consolidar aquello y podamos contar con estas funcionarias como parte del equipo de la red. La continuidad laboral es muy elemental en todo esto. ¿De qué nos sirve tener un personal que está trabajando como aquí en el municipio, los hacen primero tres meses, después otros tres meses? Entonces, ahí no dejamos que el personal se desenvuelva netamente en lo que es el ámbito laboral. La permanencia continua de un personal que ya tiene el ITEM es mucho mejor. ¿Cuál es el fin? El fin de que trabajen las obstetricias acá es el único fin y gran fin disminuir la mortalidad materna. Requerimos un personal exclusivo prácticamente para esta actividad. Doy algo de mí a las mujeres que realmente me necesitan. Esta carrera de enfermería obstetricia es una carrera humanitaria. Mi tía falleció con retención pacientaria. Eso me motivó a estudiar esta carrera. Tuve una experiencia de un parto podálico que se complicó en Villa Charcas. Bueno, ya una vez que se dio el parto fue como una bendición que, bueno, se pudo salvar la madre, ¿no? Y menos una mortalidad materna. Pero sí fuimos a atender y era un parto gemelar. El susto del momento era, pues, trágame tierra, pero ahí sí nos dimos cuenta de que estudiamos para esto. Entonces tenemos que lograrlo. Sí, cuando ya sale y salen vivos, llorando ambos, ya ahí sí te da una satisfacción. Personalmente me gusta ver la satisfacción de la mamá cuando nace su hijo y se le realiza el apego precoz. Es una satisfacción que ningún encuentro lo va a cambiar. Es el primer encuentro con la mamá. Cuando vos agarras y nace el niño y lo tienes entre tus brazos, es pues un sentimiento de alegría, ¿no? Que vos dices, ay, hice algo bien en la vida. ¿Cuántos milíneos estás puesto en obra? A unos cinco aquí, ¿no? Aquí en el centro de salud. ¿Qué sexo tenías el primer niño que has ayudado a pregar el mundo y cuánto pesaba? ¿Te acuerdas? Mujercita era. ¿Cuánto pesaba? Dos novecientos. El primer parto siguió también de sexo femenino y que pesó cuatro kilos. Todo el tiempo la veo a la mamá, a la niña, y siempre le pregunto cómo está, si la puedo cargar, si la puedo ver. ¿Siempre estás con esa seriedad? Bueno, primera vez que estoy en cámara también. Gracias. 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 Gracias.